Invito a otros youtubers, a otras personas a que se unan a esto Top 5 de sus polémicas del año Cuéntenos cuáles fueron, cómo las tomaron, cómo les cambiaron, qué les enseñaron Pues ahí lo tienen familia, Luisito nos invitó a todos los creadores a que hiciéramos el top de las 5 polémicas del 2019 Y yo no podría ser la excepción, así es que hoy vamos a ver las 5 polémicas que tal vez conozcan o tal vez no Pero va a estar muy bueno y muy divertido Bienvenidos a un nuevo video de Castron México ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Ya casi es año nuevo, época de comenzar Y bueno, llegó el momento de ver las 5 polémicas La 1 de verdad es una joya, es una belleza esa polémica Vamos a comenzar con la número 5 Tal vez muchos no se enteraron pero el día de navidad subí un mensaje a YouTube Hicimos un video en vivo que duró alrededor de 2 minutos y duró como 3 arriba La verdad es que lo quité porque se escuchaba mucho ruido Pero muchos aseguraron en redes sociales que estaba ebrio, que estaba tomado Vamos a ver un fragmento de este video y al final ustedes me van a decir que opinan Ya estamos en línea, ¿Cómo están familia? ¿Cómo están? ¿Qué tal están pasando su víspera de navidad? Hola López Ramírez, ¿Cómo estás? Germán de España, ¿Cómo estás? La verdad es que sí me veo extraño Bendiciones a todos, gracias, no, gracias a ustedes Pero note ese que yo en la mano tenía una taza de café Ahí se escucha el ruido, si no te han escuchado un zumbido Y por eso lo quité del canal, no porque estuviera ebrio Aunque sí me veo cansado, eso sí, estaba un poquito cansado Pero no ebrio Pues este fue el video de navidad, como pueden notar Pues no estaba ebrio, tal vez estaba un poquito cansado Y lo que estaba tomando era café, en ningún momento era otro tipo de bebida Como tequila, como pusieron en las redes sociales Y bueno, estuvo genial porque hicieron unos memes muy chistosos Los cuales les voy a dejar aquí en pantalla para que se diviertan un ratito La polémica que desató el regatear en los tianguis Mucha gente estuvo ahí criticando que por qué regateábamos en los tianguis coches de 20 pesos 20 pesos puede significar muy poco, pero para un coche que ya es viejo Que solo para el custom, que ya está jugado Pues 5 pesos es bastante bien, 15 pesos Cuando es un coleccionable que puede llegar a costar hasta, no sé, 2 mil pesos Entonces sí, si le ofrezco 5 pesos sería, pues como tratar de estafar a quien me lo está vendiendo El tema del regateo no es algo nuevo, es algo que ha existido por todo el tiempo En los tianguis, en los mercados, incluso en algunos comercios, es normal Y la gente empezó a escribir que por qué no regateábamos en Walmart Por qué no íbamos a regatear a la comercial mexicana Eso no es posible, obviamente aquí son productos nuevos En el tianguis son productos usados en los que tú puedes regatear Y de verdad familia, siéntanse con toda la confianza de poder regatear en el tianguis en el mercado Y obviamente se desató la polémica porque son juguetes de 20 pesos O coches que cuestan 20 pesos y yo ofrecía 5 Siempre es bueno regatear, pero si ustedes consideran que ese coche vale 20 pesos Pues paguen los 20 pesos Si se percatan ya en los videos nuevos, cuando veo un precio justo ya ni siquiera regateo Porque creo que está bien Todos estamos aprendiendo aquí familia y eso es importante No sentir que todos lo sabemos Todos estamos aprendiendo en este mundo Y vamos a dejar de aprender hasta el día que nos petateemos, que nos mudamos Entonces, échenle ganas familia Regatear no tiene nada de malo y también estuvo en el top de polémicas de Custom México También soy acaparador A principios de este año salieron varios videos en donde yo me iba e imitaba a los acaparadores Familia, yo no soy ningún acaparador De hecho, como pueden ver, solo tengo uno de cada pieza Pero yo me ponía en el papel de un acaparador Eso es lo que hacen Ellos llegan y actúan así Siempre lo dije en el video, yo no soy ningún acaparador Yo solo actúo como lo hacen ellos Hasta cierto punto, creo que soy el enemigo número uno de los acaparadores Siempre les estoy pidiendo que no compren a precios altos Y ustedes me estuvieron reclamando Bueno, no ustedes, no todos Pero mucha gente levantó la polémica por cómo me dirigía Hacia las personas que trabajaban en la tienda Si yo llego, como siempre lo he dicho Si yo llego y les digo, oye, échame la mano, ayúdame, no lo van a hacer Tenía que hacerlo de esa manera Para que ellos se sintieran amedrentados Y pudieran entonces sí enseñarme las cajas Este... O mostrarme lo que tenían guardadito Estos videos son muy buenos Si aún no los ve, les dejo unos acá arriba Para que vayan a verlos Aquí pueden ver cómo trabajan los acaparadores Cuánto pueden ganar hasta cierto punto Y por qué este negocio del coleccionismo se está prostituyendo Se está convirtiendo en algo que nunca pensé que llegara a ser Mucha gente, mucha gente abusa de los precios Y tú eres un acaparador Estate atento porque posiblemente estemos en tu ciudad Así es que ya no lo hagas Da precios justos Esta fue otra de las polémicas E incluso recibimos amenazas por estas polémicas Mucha gente, mucha gente se sintió amedrentada Pero algo que logramos familia Lo logramos todos juntos Es que Mattel por fin se pusiera a las pilas El año que viene va a ser muy agresivo Van a haber muchos cambios con esta parte Muchos, muchos Matteleros van a sentir ahora sí Lo que es, lo que es el rigor Lo que es ser supervisado Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante en otros videos La número 3, también soy acaparador No, no soy acaparador familia Simple y sencillamente hago videos Yo me dedico a eso, a hacer videos A hacer custom A crear contenido para todos ustedes Algo que ha sido el pan nuestro de cada día Es que cuando salgo a un chachareando Todo el mundo comenta que hago una copia De lo que hace el buen Rodrigo Matt Hunter Un abrazo mi hermano Algo que hace él Es un tipo de vlog De formato como de televisión Es decir, él va con las cámaras Les pide que guarden un poquito de silencio Empieza a grabar Tiene su camarógrafo Está padre lo que él hace Él hace un contenido muy profesional Muy de televisión Entonces es padre Pero no es al 100% lo mismo que yo hago Yo salgo con mi camarita Con el ruido del mercado Con el ruido del tianguis Y si se fijan O todos los que son hunters de corazón Pueden ver Que en los videos que él hace No se escucha el ruido de fondo Se escucha muy callado Algo muy silencioso Algo que quien conoce de tianguis Quien conoce todo este mundo de los mercados Sabe que no es posible Siempre hay mucho escándalo en los tianguis Escuchas a la marchanta por allá Veniendo los jitomates Al de la ropa gritando Pásele, pásele Venga, venga, venga Véndale, véndale Es un ruido del mercado muy coloquial Muy de nuestro México Como siempre he dicho en los videos Es un ruido muy de nuestro México Él lo hace en un formato distinto Con un equipo profesional Y es muy bueno su contenido Mi intención nunca ha sido copiarle a MadHunter Esta polémica se inició Desde que iniciaron los chachareanos ¿Por qué dicen que le copiamos? Porque utilizamos la misma música No es la música de él Esta música es la que nos da YouTube A todos los creadores Ya lo he explicado varias veces Y este concepto No lo inició MadHunter, señores Lo inició Pichito Comunica Lo hacía mucho en sus viajes Pero mucho en sus viajes El mismo concepto De ir grabando lo que hace De meterse en los mercados Y después una gran cantidad de creadores Pero no fue MadHunter Nuestro contenido es completamente diferente Al que realiza Rodrigo Por muchas razones De entrada nosotros grabamos en primera persona Él graba en tercera persona Él utiliza un concepto de revista Yo lo hago como un reality show O sea, es completamente distinto Nada, nada que ver La música es la misma Porque es la que podemos poner en los videos Es la que nos permite monetizar a ambos Esto es para todos los creadores De contenido aquí en YouTube Mi intención nunca ha sido copiar a MadHunter De hecho, yo lo conocí por ustedes Ustedes me empezaron a poner comentarios En mi primer chachareando Y empezaron a decir que era una copia de él Yo ni siquiera lo conocía Yo no consumía YouTube Hasta que empecé a hacer videos Así es que no familia Esta polémica tampoco es cierta polémica Número 1 Todos recordarán La batalla del siglo Aquí en Palmas Este evento fue épico Por muchas razones Ayudamos a muchas personas Bueno, ayudamos todos los que fuimos Este, pero La cereza La cereza que fue para mí Fue la batalla del siglo Entre Eric Escobar Y un servidor Este video que hizo Eric Es una joyita Yo no lo había contestado Yo no lo había querido replicar Porque ese día El día del evento Se armó una polémica sorprendente Fue la polémica del año La polémica más fuerte Muchos seguidores de Castan México Se fueron contra los seguidores de Eric Escobar Y viceversa Y esto fue por este video ¿No te dijeron? Sí Ah, sí, sí, sí Es que también La verdad es que fue una mamada Pero que Es una chingadera, la verdad Sí Él tenía a su gente Y sí se veía como Se hubiera jalado Pues Y yo se lo dije a Eric Yo ya lo hablé con Eric O sea, a mí en lo particular No soy experta Pero sí se me hizo una chingadera Porque estás diciendo Es urbano Para empezar Esos colores no son de urbano No son de urbano Entonces El otro No lo conozco Mi respeto es como persona Pero hay que ser honesto O sea No podías comparar El trabajo que estaba haciendo Eric Y pararte y decir Pues yo ya acabé desde hace 45 minutos Ahí síguele Güey, cállate Y déjalo que siga trabajando Y punto Ese custom Tiene años que lo sacaron Se vendió en una subasta en Monterrey Hace 5 años O sea, que no mamen Es lo mismo Que hemos visto en todos lados No era urbano No era No, o sea, no Está mal Que solo debía de meter una participación Es que ahí se ve ¿Por qué? Pues es que era un custom Pero es que era libre Yo lo que le comentaba O sea, ahí no tenía nada que ver Yo lo que le comentaba Era de que Era parte de un solo proyecto Hubo unas personas Que me dijeron Que sí Que eran dos customs Yo le dije A ver Aquí tengo el trailer Tenía el doble pipa Y le dije ¿Tú crees que pueden meter solo ¿Cuántos customs ves aquí? Y me dicen Son tres Entonces le digo ¿Puedo meter a congozar solo la pipa? Obviamente no Es parte de un solo proyecto Ahora, el custom que tú hiciste Tiene historia Porque se supone que así Entregan a sus carros ¿No? Fue una idea Que se me ocurrió Así como los remolques De Gnolly Light Yo luego, luego lo vi Y cuando estaban en el momento Dije Ah, chicas Esa cosa no es urbana Ni siquiera Y rápido empecé a decir Le dije a los chavos Vean, esto no está bien Porque es una copia De otro customizador O sea, no puedes hacer eso No tiene imaginaciones Ese cabrón ¿O qué? Que venga Para darle poquita Aquí hay mucha No, bueno Es independientemente de eso Está mal Chavo malo Porque sí lo conozco Sí Pero lamentablemente Ya no estás mamadas Ya te das cuenta que no Ya no pierde credibilidad Graneta Vas a pedirle algo ¿Qué te va a entregar? Otra vez Yo no sé Quién es la persona Que está ahí con él No lo ubico perfectamente Pero bueno Este video Básicamente dice Que en la parte Que hicimos el reto Nosotros sacamos Un boletito Y en el boletito Decía que teníamos Que hacer coches Si mal no recuerdan ¿Coches urbanos? Me parece que sí Algo así Es colores Amarillo, rosa y verde De nuevo Lo mismo que siempre hace Respecto Siempre lo hace Estuve en serio No lo había visto Lo revisé Y siempre hace lo mismo Yo no lo No sé Y para aclarar Este punto Los coches urbanos No se refería A que fuera una temática Como coches urbanos Era simple y sencillamente Utilizar un casting De un coche urbano Es decir Tú como creador Como diseñador Tendrías que hacer Con un coche urbano Lo que tú quisieras Podrías haber hecho Un coche de Mad Max A partir de un Chevy Que no existe Chevy En Hot Wheels Pero a partir de No sé De cualquier coche De un Bocho De un Jetta De un Focus Por ejemplo Se lo comentaron En una de los posts Me pusieron Es que Toño Siempre hace una chingadera Su espectra De hecho Otra persona te dijo Es que debiste haber hecho Espectra Lo que se usa en Querétaro Por burlándose También de los videos Está mal Y tú sabes Tú te digo Tantos años Y cuántos coches Se desperté Podíamos esperar Si era en Querétaro Él llegó a su gente Y era Uno de los organizadores Algo curioso familia Que lo vimos En un video Anterior El cual les voy a dejar Aquí en pantalla Eric y yo Acordamos el lugar Yo no soy de Querétaro Yo vivo en la Ciudad de México Viví en la Ciudad de México Nací en la Ciudad de México Y me vine a vivir a Querétaro Hace dos años Como parte De todo este concepto Me invitaron A ser parte De la organización Mejamina Maya Pero bueno Este video Digo que es una joyita No lo puedo poner completo Porque dura alrededor De 40 minutos Pero es una joyita Estaría padre Hacer una video reacción Si ustedes quieren Que tengamos una video reacción A este video Escríbanlo aquí En los comentarios Vamos a seguir viendo Un poquito más Fíjate que sí Vi los comentarios Que como Toño De Alba Me cae muy bien Sí, no, sí Pero como justo México Es así como que Ay, hay algo Que no me termina De convencer En ese caso Mejor metemos a Rambide Que tiene más años Y tiene más conocimiento Bueno, en serio Ese es cabrón Cachón Ojo Es verdad Hay mucha gente Que tiene mucho más conocimiento Que yo Incluso Yo estoy haciendo Y voy a proponer Abrir un foro Aquí en el canal Para la gente Que no tiene la difusión Que tiene Yo no soy El mejor customizador Hago lo que puedo Hago lo mejor que puedo Trato de poner mis proyectos Al alcance De todos ustedes Pero existe mucha gente Que no tiene La vitrina Que es custom México La vitrina Que es un canal Para poder presentar Sus proyectos Existe mucha gente Y lo vimos En el duodécimo Salón Hot Wheels Los trabajos que tenían Eran impresionantes Nada que ver Con lo que hago yo Y nada que ver Con lo que hace Eric Trabajos realmente Esculturales No, increíble Eso es bien cierto Eso es una realidad Pero no por eso Te vas a poner a insultar A las demás personas Este es un video Muy muy bueno Está en el perfil De Eric Escobar Este Créanme que es una joyita Se van a divertir Claro Que onda Con no se cuantos Si No mames Claro Entre no dormir Entre pedos Entre todo Entre pizzas Comida En todo O sea no es lo mismo Enfermedad No es lo mismo Por premio Es el mejor premio En los papelitos Fíjate que encontré Alguno que decía Eres el mejor Este Manda un saludo a Pablo Pablo Pablito Y como lo dije Esta fue la principal polémica Y lo puse en número uno Porque yo lo prometí Yo prometí a todos los seguidores Que iba a contestar un poquito Acerca de lo que dijo Eric Yo no soy quien para criticar a nadie Yo tengo Yo sé bien que fue lo que pasó Sé por qué ganamos Y no ganamos Porque estuviera en Querétaro Ganamos por muchas otras cosas Que la gente vio Y por qué no le hemos dado la revancha Si la pedo tanto Por muchas razones Creo que Eric tiene El primero Que sentar cabeza Analizar Que fue lo que pasó realmente Aceptar La cantidad de errores Que se cometieron Tanto de él Como mío Porque yo también cometí errores No lo voy a negar Y el principal error Fue aceptar comenzar tan tarde Cuando vas a un concurso Cuando vas a hacer algo Que eres invitado Tienes que tener respeto A tu rival Y la mejor manera De tener respeto Es llegar puntual Es hacer las cosas bien Y aceptar cuando pierdes Sea como sea Sea como sea Sea por el coche Sea por el lugar Y como sea Y yo como se lo dije Esto que él hizo Se me hizo una manipulación Y creó muchos conflictos Y una polémica Muy grande Que se hizo En verdad Increíble Pero bueno Es parte de lo divertido Del canal Es parte de lo que pasa Cuando te conviertes En una persona Digamos que conocida Porque no famosa Yo nunca lo voy a hacer así Yo digo Y siempre voy a decir Que Costa en México Es de ustedes Y para ustedes Estamos creciendo Todos juntos Y esto pasa Porque sucede Y sucede Cuando te conviertes Cuando empiezas a crecer Para mí fue un honor Competir contra Eric Escobar Vamos a ver Ustedes que piensan Deberíamos darle la revancha En un lugar neutro A mí me encantaría hacerlo Pero en San Luis Potosí Me encantaría ir a un evento De ellos Y hacerlo ahí En su casa Ganarle en su casa Va a ser lo mejor Y creo que callaría Muchas bocas Si ustedes quieren ver este video En una video reacción Escriban aquí en los comentarios Y nos analizamos todo Porque es una verdadera joyita Créanme Me divertí mucho Con este video Creo que Eric Perdió la cabeza Creo que debe De aceptar lo que es Es una leyenda Siempre lo va a hacer Él nos ha dejado mucho A todos Pero creo que también Hay que ser buen perdedor Hay que saber Reconocer Cuando alguien Te logra ganar Y te gana bien Bueno familia Quiero agradecerles A todos ustedes Por este año Este año 2019 Fue muy bueno Para nosotros Nos hemos convertido En el canal Más visto de Custom En México Vamos por el mundo Familia Yo sé que gracias a ustedes Vamos a ser el canal Más visto en el mundo De Custom Vamos a poner el nombre De México en alto No lo voy a hacer yo solo Vamos a tener más invitados Más customizadores Vamos a tener más gente aquí Porque Custom México No es Toño Alba Custom México Somos todos Nos hemos convertido También en el segundo En el segundo canal Más visto De Hot Wheels Encima de nosotros Solo está Hot Gummies Mi hermano Marvin Te mando un fuerte abrazo Eres la onda Terrifaste Nos hemos convertido Ya en el sexto canal Séptimo Estoy entre sexto y séptimo De coleccionables De verdad Muchas gracias A todos ustedes Que hacen posible esto ¿Cómo están México? Vamos para arriba Y esto es gracias a ustedes El 2019 Nos dejó muchas recompensas Pero sé Que en el 2020 La vamos a romper Gracias a ustedes Gracias a todos ustedes Que nos ven Que dan like Que comparten Que se suscriben al canal Ya casi llegamos A 100 mil suscriptores En dos años Créanme Que es muy muy bueno Quiero agradecer A mi buen amigo Enrique Samet De Samet Wheels Las mejores llantas del mercado Que me apoyó Y apoyó El proyecto de Custom México Durante un año más Y él ya es parte De Custom México También quiero agradecer A mi buen amigo Search Que ya se integró Al team Va a estar a mi lado Como creador de contenido De verdad Terrifas Mi hermano Gracias por apoyar El canal Y gracias por ser parte De la familia Custom México Él se integró Justamente en este evento En este evento Lo conocí Y de verdad Que ha venido A sumar mucho También quiero agradecer A Ulises A Ulises Mi hermanito Muchas gracias Por todo lo que has aportado Para el canal También agradecer A Koopa Koopa mi hermanito Créanme que la familia De Custom México Es muy grande No soy solo yo Toño Alba Son todo un equipo De creadores De gente que nos apoya Muchas muchas gracias Y van a ver Mucho más en este canal Se vienen cosas Muy muy buenas Yo espero que les haya gustado Este video Un poco extraño Muy muy polémico Pero es algo que se tenía Que decir Y se dijo Recuerden que yo soy Toño Alba No olviden suscribirse Al canal Darle like Por favor Compartir los videos Suscríbanse Porque vamos a regalar A los 100 mil Suscriptores De verdad Vamos a echar la casa Por la ventana Vamos a regalar Muchas cosas Ahora si Recuerden que yo soy Toño Alba Esto es Kosta en México Nos vemos pronto En otro nuevo video Bye Bye